Como media, se están utilizando 30 horas de asistencia domiciliaria en caso de accidentes. Hemos querido contribuir mucho más allá de lo normal, hasta un total de 200 horas, donde vamos a estar procurando en domicilio siempre toda esta clase de servicios ordinarios, cotidianos, que nos ayuden a realizar nuestro día a día.